Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Que el Señor les bendiga. Es para mí un verdadero privilegio poder compartir en esta oportunidad el mensaje de la Palabra del Señor. Mi esposo Luis Fernando Zabaleta ha venido tratando con ustedes cada domingo una serie de estudios. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de compartir con ustedes uno de estos temas maravillosos. Y el Señor nos permite como pareja, como matrimonio, servirle al Señor en la Iglesia de Dios. Y al mismo tiempo yo he tenido la preparación académica dentro del seminario. Y también soy ministro ordenado en la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Así que tengo la oportunidad de este tiempo compartirles el mensaje del Señor. Y para mí es un gran privilegio poder hacerlo. Y en esta ocasión vamos a continuar con los estudios que hemos venido realizando. Ustedes saben, el domingo anterior estuvimos estudiando sobre las bienaventuranzas. El Sermón del Monte que está en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Toda una ética cristiana en la cual Jesús nos enseña principios universales para poder vivir bien, convivir bien con los demás y poder establecer el reino de Dios. El reino de Dios que sus leyes superan, superan nuestras relaciones con los demás. Y las leyes de Dios nos permiten poder servirle a los demás y ser de bendición. Y el día de hoy vamos a continuar hablando del Sermón del Monte. Y vamos a hablar sobre la ley, sobre la ley de Jesucristo. La ley que Él nos invita a vivir, para que nos invita a vivir y que podamos de esa manera vivir en paz con los demás. En las sociedades tenemos leyes. Y las leyes son muy importantes para la sana convivencia. Si no tuviésemos leyes, imagínense, ¿cómo viviésemos? Viviésemos en medio de un mundo lleno de anarquía, en un mundo lleno de problemas, donde el que manda es el más fuerte. En un mundo lleno de conmoción. Seríamos, no seríamos una sociedad civilizada sin leyes. Y en nuestro país hay muchas leyes. Hay ley del tránsito, hay ley del comercio, hay leyes tributarias. Hay una gran cantidad de leyes, leyes familiares, ¿verdad?, que nos permiten vivir en una correcta convivencia. Y esas leyes son necesarias y son importantes, nos ayudan a vivir bien. Pero también Dios nos enseña una ley que va incluso superior, es superior a las leyes humanas. Una ley que nos lleva a poder ser conscientes de nuestros actos. Una ley que nos lleva a vivir conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, en la manera que actuamos con los demás. Las leyes humanas a veces necesitamos llegar al punto de cometer una violación hacia esa ley. Para cuando nos demandan, nos llevan a los tribunales, al juzgado, hay un juez, hay un demandante, hay pruebas. Para que declaren a esa persona culpable y entonces ejerzan un castigo o una pena a esa persona. Pero la ley de Dios va mucho más allá porque empieza en el corazón del ser humano. La ley de Dios va mucho más porque empieza en la conciencia de los seres humanos, guiándoles a hacer lo correcto. Poniéndoles en perspectiva sus actos y su forma de pensar y actuar. Así que el día de hoy tengo la oportunidad de compartirles esta reflexión sobre la ley de Jesucristo para nuestras vidas. Y en el sermón del monte continuamos estudiando la ética cristiana. Esta ética cristiana que incluso supera la ética del mundo y las leyes de este mundo. Todas, todas nuestras acciones y situaciones están reguladas por las leyes. Estas regulan el comportamiento de las personas. Sin ley nada funcionaría. Viviríamos, como dije anteriormente, en una sociedad llena de anarquía, llena de problemas. Viviríamos en una sociedad donde el que manda es el más fuerte y el más poderoso. Pero las leyes nos permiten vivir en respeto con los demás. Nos permiten vivir en límites. La ley nos da límites para que podamos respetar el derecho de las otras personas. Las leyes nos hacen personas civilizadas. Y el día de hoy, entonces, voy a compartirles cinco acciones que nos invita la ley de Dios a vivir. Cinco acciones que la ley de Dios nos invita a vivir para que podamos vivir de acuerdo a la ética cristiana. El reino de Dios, queridos hermanos y hermanas que sintonizan Canal 27, el reino de Dios, en el reino de Dios hay una constitución, la ley de Cristo. Y esa constitución está regida por el amor. Está regida por el amor, no por el castigo, sino el amor que le tenemos a Dios y el amor a nuestro prójimo. Recuerda usted los diez mandamientos, los diez mandamientos de la ley mosaica. De esos diez mandamientos, cuatro están relacionadas directamente con Dios y seis con los seres humanos. Mire qué interesante. La ley de Dios está enfocada en Dios, pero también en los seres humanos. Y el gran mandamiento que Jesús menciona en los evangelios dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, con todo tu ser. Pero a tu prójimo también ámalo como a ti mismo. Y esa es la ley y los profetas, dice Jesús en el evangelio. Mire qué interesante, porque la ley de Cristo está Dios presente, pero también están las relaciones con las demás personas. Y para ello entonces, para poder vivir la ley, la ley de Dios, la ley de Jesucristo en nuestras vidas, necesitamos llenar una cualidad, estar conscientes. Y los seres humanos somos seres racionales, conscientes, debemos estar conscientes de nuestra realidad, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Cuando somos conscientes, podemos saber cuáles son nuestros buenos actos y podemos evaluarlos. Pero también podemos estar conscientes de los actos malos que hacemos y poder corregirlos. Los seres humanos somos seres que podemos cambiar, somos seres que podemos ser restaurados, restituidos, tener cambios en nuestras vidas. Pero para ello necesitamos estar conscientes. Usted sabe, a veces hemos hablado de personas cuando cometen actos depravados, actos inmorales. Entonces, normalmente decimos, esa persona es inconsciente de lo que está haciendo, porque a veces no tiene, no ha pensado, no ha reflexionado en sus acciones. Y eso le ha llevado a actuar de manera inconsciente, dañando a otra persona, dañando la integridad de otra persona. Así que esta mañana quiero compartirles cinco acciones que nos invita la ley de Dios a vivir. Y la primera acción la encontramos en el Evangelio de San Mateo. Pero vaya conmigo al capítulo 5 de San Mateo, el versículo 19, leeremos la palabra del Señor. Y dice así, la palabra del Señor, dice así. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos por muy pequeño, y si así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en esta enseñanza entonces Jesús está diciendo, por muy pequeño que sea el mandamiento, si lo cumplimos y lo hacemos enseñar y lo transmitimos a otras personas, seremos llamados grande en el reino de los cielos. Y dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Esta verdad entonces nos invita, queridos hermanos y hermanas, iglesia cristiana en Guatemala, la Biblia nos invita a que nuestra ley de Cristo sea superior incluso que la supuesta bondad del mundo. Que la bondad del mundo no sea comparado con la bondad de las personas que conocemos la ley de Dios. Y la primera invitación que la palabra del Señor nos está invitando es a que seamos íntegros. Y qué significa la integridad, qué significa esta palabra tan especial que en muchas ocasiones deseamos que todas las personas practiquen. La integridad dice, es la capacidad de relacionarnos con las demás personas basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Así lo define el diccionario que es la integridad, esa capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás de manera confiable. Es decir, que las personas puedan confiar en nuestra honorabilidad de manera sincera, que no haya en nosotros engaño y mentira. Y también que podamos ejercer el respeto mutuo hacia los demás. El mensaje de Jesús no contradijo en ningún momento la ley de Moisés, sino al contrario. Jesús mismo dijo, yo he venido a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir esos estándares que habían en su tiempo. Incluso los llevó a un nivel superior con esta verdad que enseña en el versículo 20. Jesús les dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y en esta oportunidad nosotros podríamos decir, si nuestra integridad no es superior a la del mundo, no podríamos entrar al reino de los cielos. Nuestra integridad debe ser mejor que la de cualquier ciudadano común de nuestro país. Debe ser superior a la de cualquier persona. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo vivimos bajo la ley de Jesucristo. Esa ley que nos invita a ser personas correctas, honorables, personas de verdad, personas íntegras. La enseñanza de Jesús es que seamos personas íntegras. Que lo que decimos vaya de acuerdo con lo que hacemos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, que también actuemos de esa manera. Si decimos que amamos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, que de esa manera también actuemos. Si hablamos bien de la familia, que también así actuemos como padres de familia, con responsabilidad, con honorabilidad en nuestro comportamiento en familia. Esa es la integridad. Que concuerden nuestras palabras con nuestras acciones. La Biblia nos dice y nos da este consejo en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice la escritura, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. La Biblia nos invita entonces a que nuestros pensamientos y nuestras acciones estén inspiradas en hacer las cosas buenas y correctas. Seguramente usted y yo nos hemos dado cuenta en estos últimos semanas, meses, que la gente ha ido inventando cada vez más cosas malas y para hacer daño. Y uno a veces se asombra y dice, ¿cómo les da la inteligencia para lo malo? ¿Cómo es que la inteligencia les da para maquinar y hacer cosas dañinas contra su prójimo y a veces contra sus propios familiares, contra sus propios seres queridos? Y es porque en ellos no está la ley de Dios, sino en ellos reina, por supuesto, el pecado y la maldad. Pero Dios nos está invitando a vivir bajo su ley, a vivir de manera íntegra y la Biblia nos invita a que vivamos de esa integridad. Piensen en lo bueno, piensen en lo correcto, desarrollen actitudes buenas y correctas que van a ser de honra para Dios, para usted, pero también van a beneficiar a las personas que están a su alrededor. La siguiente, la siguiente invitación que nos hace la ley de Dios, también aparece en este mensaje, en este mensaje, también aparece. Y la siguiente es que podamos vivir en paz y la Biblia nos invita a que podamos reconciliarnos con nuestro enemigo. Siga conmigo la lectura en el capítulo 5 y ahora vamos al versículo 23. Dice la escritura así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. La Biblia nos está invitando también a que vivamos en paz, mis hermanos y hermanas queridas que sintonizan este programa. A veces el mundo nos invita a vivir en conflicto, nos invita a vivir en guerra, ¿verdad? Nos invita a vivir peleando con todo el mundo, cosa que a veces genera grandes dificultades emocionales y por supuesto físicas. Muchas personas sufren problemas de úlceras, gástricas y problemas, ¿por qué razón? Porque a veces viven amargados por los problemas que han tenido en el pasado. Yo tenía a mi abuela, mi abuela siempre vivieron con mi abuelo más de 50 años, pero los 50 años vivieron en guerra acampal. Y cuando yo le preguntaba a abuela, ¿pero por qué no pueden vivir en paz? ¿Por qué no se perdonan? Y ella recordaba, decía, es que tu abuelo me hizo algo hace 20 años, hace 30 años. Y nunca pudieron vivir de manera adecuada, reconciliarse, perdonar sus faltas. Y a pesar de que les digo, vivieron más de 50 años juntos. Pero eso es precisamente el problema del ser humano. A veces agarramos la guerra contra otra persona y no podemos soltar ese enojo, esa ira, esa contienda, sino queremos prolongarla durante toda la vida. Y de esa manera podemos vivir mucho tiempo amargado. Y no solamente esa, esa amargura puede ser para el individuo, sino también a veces se empieza a compartir y heredar a las demás personas. La Biblia nos invita a que podamos vivir en paz con los demás. Mientras estemos en este mundo, estaremos en lucha con nuestro ego, ¿verdad? El hecho de querer gobernar, de querer imponer nuestra voluntad. Pero les invita a la Biblia, nos invita a la Biblia a que podamos sujetar eso a la cruz, que podamos sujetar eso a la voluntad del Señor. Mientras conseguimos, quizás seamos egoístas, ofendamos a nuestro prójimo en nuestras relaciones. Jesús nos explica cuál es el verdadero sentido de la ley de Dios. Cuando ofendemos a alguien, debemos pedir perdón y reconciliarnos. Eso nos puede llevar a vivir en paz. Iniciemos desde familia, ¿verdad? Iniciemos desde nuestro círculo familiar, que podamos vivir en paz con nuestra familia, que podamos compartir espacios de armonía, espacios de gozo, espacios de alegría en nuestra familia y que aprendamos el hábito de vivir en paz. Cuando podamos superar eso en el círculo de nuestra familia, también lo vamos a poder desarrollar en los demás círculos, en el trabajo, en el estudio, en cualquier ámbito en el que usted se desarrolle. Si usted ha aprendido el hábito de vivir en paz, de perdonar y de reconciliarse, vamos a poder tener una mejor sociedad y vamos a poder convivir de mejor manera. La ley antigua, dice Jesús, la ley antigua dice, cualquiera que matare será culpable de juicio, dice la Escritura. Y dice la Biblia, Jesús dijo que nuestros actos que ofenden a nuestro prójimo también tienen pena. En la antigüedad decía que era prohibido matar y también las leyes actuales también lo prohíben, por supuesto, es un delito, es un crimen. El homicidio, el asesinato, el ofender a otra persona, el causarle daño a otra persona de manera premeditada, hay una pena, las leyes utilizan una pena, pero mire cómo la ley de Dios nos lleva a un nivel superior. Mire lo que dice Jesús. Jesús dice que nuestros actos que ofenden a nuestro prójimo tienen pena, tales como enojarse, enojarse con nuestro prójimo trae la pena de culpa de juicio. Decirle necio a nuestro hermano también trae una culpa. Decirle fatuo, dice la Biblia, que puede tener el castigo del infierno mismo. La Biblia entonces nos está invitando a que podamos vivir la ley de Dios. Y si usted tiene un enojo con su hermano, no deje que ese enojo se convierta en amargura, en odio, incluso pueda llegar a trascender hasta el deseo de homicidio, de asesinato. No permita que ese mal se genere, se geste y crezca en su corazón. Si usted se enoja, discúlpese, perdone. Y si usted fue lo ofendido, pues también discúlpese y perdone. Jesús nos está invitando incluso a reconciliarnos con nuestro enemigo, incluso si fuimos nosotros los que fuimos ofendidos. Esa ley del Señor nos lleva a que podamos vivir y a convivir de manera pacífica. En el sermón anterior nos enseñaban y decían, El buscar la paz no es sinónimo de debilidad, queridos hermanos y hermanas. El buscar la paz tiene que ver con la autoridad espiritual que usted y yo tenemos de poner la paz en el lugar donde usted está, de llevar la paz del Señor donde usted está, en su familia, en sus relaciones familiares, en sus relaciones cercanas, en sus relaciones laborales, en nuestra convivencia, en la comunidad donde estamos nosotros, donde usted vive, donde usted está, que usted pueda ser siempre una persona de paz, una persona que desarrolle la paz del Señor. Si las leyes nos prohíben vivir en conflicto, porque esos conflictos nos pueden llevar a problemas serios como el homicidio y el asesinato, Jesús mismo nos dice, ni siquiera lleguen al enojo, ni siquiera llegues a insultar a tu hermano, a tratarlo de necio, a tratarlo de fatuo, no llegues ni a eso, porque eso, la ley del Señor nos lleva a que podamos vivir en paz. Así que antes que nuestro corazón se llene y se genere todo ese sentimiento de maldad, busque al Señor, pídale al Señor ayuda, entregue al Señor todo enojo, toda ira, toda contienda, toda enemistad, y pídale al Señor ayuda para que usted sea un hombre de paz, una mujer de paz, y que a donde usted vaya, a donde usted esté, también la paz del Señor esté. Amén. Qué bendición. La paz del Señor es algo maravilloso, queridos hermanos y hermanas, y el Señor nos invita a que podamos vivirla y disfrutarla. La siguiente invitación que nos hace la ley de Dios, otra invitación maravillosa que yo sé que nos va a bendecir muchísimo, es a que cortemos todo lo que nos hace pecar. Miren qué interesante. La ley de Dios nos invita a que seamos conscientes de nuestros actos, y nos invita también a que seamos conscientes de todas aquellas tentaciones que hay a nuestro alrededor y que las cortemos. Veamos lo que nos dice la Escritura. Veamos lo que nos dice la Escritura en el capítulo 5, verso 28. Dice la Escritura así, Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Miren qué consejo más tremendo nos da la Escritura. Pero eso no significa que usted vaya y empiece a mutilar su cuerpo, sino que nos está diciendo, antes que ese hábito se convierta en un delito, en una violación contra la ley, quítala, quítala de tus pensamientos, quítala de tu deseo. En el mundo, queridos hermanos y hermanas y todos los oyentes de Canal 27, en el mundo tenemos diferentes tentaciones. El diablo mismo pone diferentes tentaciones, pero usted y yo podemos tomar la decisión de hacerlo bueno o de hacerlo malo. Y es importante que podamos estar conscientes de todo esto. A veces, cuando nos dejamos seducir por esta cantidad de tentaciones que hay, cuando nos damos cuenta, podemos estar enredados en una telaraña de problemas, problemas personales, emocionales, donde el pecado nos daña. Porque no crea usted que el pecado es algo que usted va a disfrutar y usted dice, ay, voy a vivir la vida, voy a pasarla bien. No, el pecado le daña a usted, daña su vida, daña su integridad, daña sus emociones, daña su cuerpo, daña sus pensamientos. No crea usted que el pecado es algo bueno para usted. No, querido hermano, hermana, amigo, amiga, el pecado comete grandes daños contra usted. Le hace causar daño también a otra persona. Le hace causar daño a otra persona que quizás es inocente a su lado. La ley de Dios nos invita a que no cometamos pecado, a que no lleguemos al punto de cometer daño alguno contra nosotros mismos y contra nuestro prójimo. Jesús le enseña en el sermón del monte, le enseña a sus discípulos y le dice, la ley de Moisés decía, no cometerás adulterio, pero la ley de Cristo va mucho más allá. Nos enseña incluso que ni siquiera debe pasar por nuestros pensamientos el deseo de pecar. Dice la escritura en el versículo 28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mire qué impresionante verdad la de la Biblia, porque a veces creemos que hemos violentado una ley hasta que se comete el delito, hasta que se comete el daño. Pero Dios nos está diciendo incluso antes que cometas el daño, tu mente ya pecó, tu mente ya manipuló, tu corazón ya se enfocó en ese mal, en ese daño, en ese pecar. Y por eso la Biblia nos está diciendo, antes que eso se convierta en un acto, en un hecho, quítalo, bórralo de tu mente, cambia tus pensamientos. La Biblia nos invita en el libro de San Mateo, capítulo 15, verso 19, dice este hermoso texto bíblico, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los surtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera. Toda clase de mal no aparece así de la nada, sino aparece primero con un deseo. Luego ese deseo empieza a crecer, luego se convierte en un pensamiento donde el ser humano empieza a maquinar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago este mal? ¿Cómo hago este daño sin que nadie lo note? Y quedar impune de ese delito y luego llega la oportunidad de realizarlo. Así que la Biblia nos está invitando a que antes que se convierta en una falta, en un delito, quítelo de sus pensamientos, quite esos malos deseos de su corazón, busque la ayuda de Dios, corte, corte todo aquello que le hace pecar. Si su teléfono es lo que le hace pecar, quítelo, bótelo si quiere o cómprese algo más simple que no le permita a usted caer en tentación. Si es la televisión, quítela de su habitación o del lugar donde le es ocasión de caer. Si es la música, si son imágenes, todas aquellas cosas que lo están llevando a usted a pecar, a dañar su relación con Dios y a dañar la relación con las demás personas. Es momento que usted sea consciente y corte, corte de raíz todo aquello que le está invitando a pecar, todo aquello que le está llevando tentación a su vida. Este texto maravilloso dice, todos estos malos pensamientos, todos los surtos, todos los falsos testimonios, blasfemias, homicidios, adulterios, fornicaciones, nacen en el corazón, nacen ahí en un deseo profundo que después se convierte en un pensamiento al cual empezamos a darle vuelta, a maquinarlo, a pensar cómo realizarlo y después solamente llega el momento en ejecutarlo. Pero antes que eso se vuelva un delito, una falta contra su vida misma, contra la integridad de otra persona, medítelo, piénselo y decida a tiempo y corte todas aquellas cosas que le invitan a pecar. La Biblia dice, si tu hoja es ocasión de caer, sácalo. Y lo está diciendo en una manera figurativa, quite todo aquello de su vista, aquellas cosas que le están llevando a pecar. Si en su oído están entrando cosas que le están haciendo pecar, cierre sus oídos a todas esas voces, a todas esas información que le está llevando a pecar. Si su mano es ocasión de pecar, es ocasión de caer, quítela. Quite aquellos hábitos que le están llevando a quizás causar hurtos, robos o cualquier otra cosa que esté dañando su relación con Dios y su relación con las demás personas. Amén. Quiero hablar del cuarto, la cuarta acción que la ley del Señor nos invita a vivir para que podamos vivir de una manera adecuada y consciente de nuestros actos. Y la cuarta es que guardemos el pacto matrimonial. Quiero leerles ahora lo que dice la escritura en el versículo 31. Vaya conmigo a la escritura. Si usted tiene ahí la escritura a su mano. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué significa este texto bíblico para nosotros hoy? Y la Biblia nos está invitando principalmente, no al divorcio, sino nos está invitando a guardar el pacto matrimonial. Actualmente el matrimonio ha sido una de las instituciones que se ha estado denigrando últimamente. Las personas tienen miedo de casarse porque creen que el matrimonio es complicado. Creen que el matrimonio les va a causar esclavitud. Creen que el matrimonio les va a causar dolor. Creen que el matrimonio les va a causar conflictos legales, etc. Y muchas personas hoy están teniendo ese miedo al matrimonio. Pero sabe, querido hermano, hermana que me escucha, esa no fue la idea de Dios. La idea de Dios es que el matrimonio fuera honroso para todos, que nos diera honra, que nos diera bendición. La idea de Dios del matrimonio es que fuese la unión de dos personas que se aman, que se quieren, que se respetan, que unen talentos y esfuerzos para lograr metas y propósitos importantes en sus vidas. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio. Y por supuesto, el formar familia, la procreación, el criar a nuestros hijos y formar personas de bien. El deseo de Dios para el matrimonio siempre fue lo bueno. Pero a veces por nuestro egoísmo y por nuestra falta de empatía, nuestra falta de solidaridad hacia el otro, hemos causado serios problemas a la relación matrimonial. La moda actual es, cásate mientras te vaya bien. Una vez tengas problemas, divorciate. Y Jesús mismo está dando esta enseñanza aquí. Y dice, han habido muchas causas de divorcio, incluso en la antigüedad. Cuando Jesús está dando esta enseñanza, se habían por lo menos creado más de 60 causas para el divorcio. Imagínense, iban desde cosas muy simples, como por ejemplo, esta señora no sabe cocinar, me divorcio. Ay, no sabe planchar la ropa, me divorcio. Le salieron canas, me divorcio. O sea, habían más de 60 causas para el divorcio. Y seguramente hoy podemos hacer una lista también bastante grande sobre las causas del divorcio, como por ejemplo, la migración, como por ejemplo, la infidelidad, como por ejemplo, el maltrato, el abuso. Todas estas cosas que están convirtiendo el divorcio como algo de moda. Y han dejado, y se ha dejado de buscar la unidad matrimonial. Se ha dejado de buscar el pacto matrimonial. Dios nos invita a que podamos continuar guardando el pacto matrimonial. La idea de Dios es que sea una bendición para cada uno de nosotros. La idea de Dios del matrimonio, como les decía, es que dos personas se unan, se amen, se respeten, se quieran, unan habilidades y talentos para lograr grandes éxitos. Mi esposo y yo el próximo mes cumpliremos 20 años de casados. Y les puedo decir, Dios nos ha bendecido. Y juntos hemos logrado grandes metas y propósitos. Cosas que separados quizás no lo hubiéramos podido lograr. Pero el matrimonio nos unió, unió nuestros talentos, unió nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Y hemos logrado grandes metas como familia. Así que desde mi testimonio les puedo decir, para mí el matrimonio ha sido una bendición. Me ha convertido en una mejor persona. Disfruto mi relación matrimonial con mi esposo. A una persona que me respeta, me ama, me cuida, me protege. Y sobre todo, me ayuda a desarrollarme cada día como mujer, como persona. Así que Dios nos está invitando a que guardemos el pacto matrimonial de acuerdo a su idea. No de acuerdo a la idea del mundo. La idea del mundo muchas veces es egoísta. La idea del mundo a veces genera conflictos, abuso, abuso físico, abuso verbal. Todas estas dificultades que viven los matrimonios hoy. Querido hermano y hermana, yo le invito a que si usted está pasando dificultad en su matrimonio, no piense primero en el divorcio. Busque ayuda de Dios. Busque la ayuda de un consejero. Busque la ayuda de un profesional que le pueda orientar a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Que usted pueda ser un esposo ejemplar. Que pueda amar a su esposa como a usted mismo. Respetarla, cuidarla, ser para ella un hombre especial. Y usted como esposa también pueda tener la oportunidad de desarrollarse como una mujer de bendición. Y que pueda realizarse en todas las esferas de su vida. Y que el matrimonio sea el lugar donde usted crezca, se desarrolle y pueda tener grandes oportunidades para crecer. Jesús le dijo a sus discípulos que solo había una condición para el divorcio. Y Jesús dijo que solamente era la fornicación la única, la única causa de divorcio. Le dice Jesús a sus discípulos en esta enseñanza. Y yo quiero llevarles a ustedes al libro de Marcos capítulo 10, verso 1 al verso 9. Donde le hacen directamente esta pregunta a Jesús. Dice la escritura así. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para atentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Jesús respondió y les dijo, ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió darle carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Miren la respuesta que Jesús les da. Si los divorcios se dan actualmente, no es porque el matrimonio sea malo, es porque nuestras intenciones son malas. Si hoy el matrimonio está sufriendo el decaimiento de su concepto y se está elevando el divorcio, se dicen que hoy hay más divorcios que matrimonios. No es porque la idea de Dios haya estado mala, no es porque el matrimonio sea malo, es por nuestra necedad, como dice la Escritura, por su necio corazón, por su corazón duro, porque no han aprendido a convivir, a vivir con respeto, a tratar con dignidad a otra persona, porque no han aprendido a vivir la ley de Dios que nos invita a ser personas íntegras. No hemos aprendido a vivir con honestidad y por esa razón también hemos dañado la relación matrimonial. La Biblia dice, Jesús mismo continúa explicando, dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Un texto maravilloso. Jesús dice, por su necio corazón, por su corazón duro, Moisés les permitió el divorcio. Y seguramente hoy también en la actualidad, por nuestro corazón duro y nuestra incapacidad de poder relacionarnos, por nuestra incapacidad de poder escuchar, de ser conscientes de nuestros actos, es posible que por esa razón se den la gran cantidad de divorcios que afectan directamente a la familia que son nuestros niños. Hoy incluso el Estado ya no haya que hacer con los niños que están en medio de los conflictos matrimoniales. Los envían a casas temporales, los envían a hogares sustitutos porque ya no hayan que hacer. Su propia familia se fraccionó y no tienen la capacidad de restaurar su relación, una relación saludable y mucho menos poder tener una crianza saludable para sus hijos. Pero saben, la ley de Dios nos invita a que aprendamos a convivir y el matrimonio, guardar el pacto matrimonial. Así que nuevamente la invitación, querido hermano y hermana, si usted está pasando conflictos en su matrimonio, no se desespere, busque ayuda, busque la ayuda de Dios, busque la ayuda de un consejero, de su pastor, de una persona profesional que le ayude primero a ser consciente de sus propios actos y luego sea consciente de la otra persona con la que vive y restaure su familia. Tratemos de guardar el pacto matrimonial como Dios nos está invitando a hacerlo. Alabado sea el Señor. La ley del Señor es hermosa, ¿verdad? Incluso llega a superar la ley humana. Y quiero hablarles de la quinta, de la quinta acción que nos invita la ley de Dios a vivir. Y esta ley nos invita a que hablemos verdad. Mire qué importante, a que hablemos la verdad, a que seamos veraces significa esto, que podamos ser personas que hablemos la verdad. Vea lo que dice la Escritura. Cómo Jesús les compara su realidad y les invita a que podamos vivir y que nuestra boca siempre hable verdad. El versículo 33 dice así. Del versículo 33 vamos a leer en adelante. Dice la Escritura. Además, les dice Jesús, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey, ni por la cabeza, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Y Jesús nos está invitando entonces a que podamos hablar con verdad. En la actualidad de Jesús o en la realidad de Jesús, la gente estaba acostumbrada a hacer juramentos. Se lo juro por Dios, se lo juro por la ciudad de Jerusalén, se lo juro por mi cabeza. Y Jesús dice, no estén jurando por nada porque ustedes no pueden hacer nada. No juren por el cielo porque es el trono de Dios, no juren por la tierra porque es el estrado de sus pies, no juren por Jerusalén, ni siquiera juren por su propia vida porque ustedes no pueden añadir ni quitar ni siquiera un cabello de su cabeza. No se acostumbren a hacer juramentos porque eso ya procede del mal, les dice Jesús, sino aprendan a hablar verdad, a decir sí o a decir no y que eso en realidad sea su palabra. Anteriormente, ustedes saben, las personas hacían trato de palabra, ¿verdad? Y se daban la mano y decían, te doy mi palabra y hacían de esa manera los tratos y ¿sabe qué? Se cumplían, pero últimamente usted sabe que eso ya no se puede confiar en la palabra de las personas. Ahora tenemos que hacer contratos y aparte del contrato tenemos que pedir referencia de una, dos, tres personas que digan que usted es una persona honesta. Yo no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión y le han pedido una carta de recomendación, pero ¿verdad qué difícil es dar fe de la honestidad de una persona? Es difícil decir, yo declaro, yo confieso que esta persona es honesta, es íntegra, es complicado. ¿Sabe qué? Porque la integridad y la honestidad no son solo palabras. La integridad y la honestidad también tienen que ver con actos. Y de esa manera la gente se da cuenta que usted es una persona íntegra, que usted es una persona que habla verdad. Y Jesús le dice a sus discípulos, dejen de estar jurando por otras personas, dejen de estar jurando por Dios. Y de hecho, incluso actualmente la gente todavía se lo juro y hasta hacen así, hasta besan la cruz y se lo juro. Pero muchas veces solamente son palabras, pero no es verdad. Y Jesús nos invita y nos dice, sean personas de palabra, sean hombres de palabra, sean mujeres de palabra. Que su sí sea sí y su no sea no. Que podamos ser veraces, mis hermanos y hermanas queridas. Que lo que usted diga en realidad sea verdad. En nuestra realidad guatemalteca, mis hermanos, y a veces con las cosas muy simples podemos ver a veces nuestra falta de veracidad. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. En nuestra realidad guatemalteca, ponemos una hora y llegamos una hora después. Decimos, va a ser a las tres de la tarde, pero vamos a empezar a las cuatro. Porque a esa hora van llegando las personas. Mire que falta de verdad en nuestras palabras. Si usted dijo a las tres, su reunión inicia a las tres. Si usted dijo a esa hora, que esa hora sea. ¿Verdad? Pero nos hemos acostumbrado a esto tan laxo. ¿Verdad? Yo no sé si usted ha tenido invitaciones a algunas celebraciones. Y la invitación dice cuatro de la tarde. Pero va empezando a las cinco. Y usted dice, ya me tengo que ir. Ya pasé dos horas esperando. Entonces, cosas así muy simples y sencillas de la cotidianidad nos hacen ver que muchas veces nuestras palabras no están enfocadas en la verdad. Sino a ver qué pasa, a ver qué sale. Y tratamos de negociar la verdad. Y a ver qué nos conviene, si nos conviene o no decir la verdad. Si no, a veces engañamos a las demás personas. Así que la Biblia nos está invitando a que seamos hombres y mujeres que hablemos la verdad. Que nuestras palabras puedan hablar siempre verdad. En el reino de Dios hablamos verdad. Estamos dispuestos incluso a morir por la verdad. Jesús mismo murió por la verdad. Debemos de ser coherentes con nuestro hablar y con nuestro actuar. Jesús espera que seamos conscientes. Que nuestro hablar sea sí, sí y que nuestro... Y cuando usted diga no, sea no. Que usted siempre pueda decir la verdad. Que en su boca siempre esté la verdad de Dios. Y les decía, actualmente vivimos en una sociedad relativa. Que dice lo que le conviene. Cuando le conviene engañar, engaña. Y cuando le conviene decir la verdad, a veces la dice a la mitad. Así que yo les invito, mis queridos hermanos y hermanas. Y a todos los oyentes de nuestro canal. Que usted pueda tomar la iniciativa de hablar verdad. La ley de Cristo nos invita a que podamos vivir en la verdad. A que podamos hablar la verdad. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que podamos buscar el reino de Dios y su justicia en todo momento. En toda situación de nuestra vida. La ley del Señor, como usted puede ver, es superior. Porque la ley humana le va a llevar a usted a conflictos. O le va a llevar a usted al juzgado, a los tribunales cuando usted miente. Cuando usted engaña a otra persona. Cuando usted le causa daño a otra persona a través de engaños y mentiras. Pero la ley del Señor dice, ni siquiera por juramento ustedes digan cosas que no van a cumplir. Ni siquiera bajo juramento. No necesitan ni siquiera ponerse a jurar para que su palabra se cumpla. Para que la palabra suya se cumpla. Anteriormente también decíamos, miren, palabra de hombre. Pero miren, así como hay palabra de hombre, también debe haber palabra de mujer. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que como mujeres también seamos mujeres con verdad en nuestra boca. Que no engañemos, que no mintamos, que no causemos daño con nuestra boca. Sino al contrario, que la verdad y la vida de Dios abunden en nuestras lenguas. Abunden en nuestra boca. Que podamos compartir siempre la verdad del Señor. Y en este tiempo entonces les he hablado de estas cinco acciones que nos invita la ley del Señor a vivir. A que podamos vivir de acuerdo a la ley del Señor. Esa ley que nos va a llevar a vivir en relación con Dios. Una relación agradable delante de Dios. Pero que también nos va a llevar a vivir en una relación agradable con los demás. La ley del Señor nos va a permitir vivir en una buena relación con los demás. En familia, que podamos disfrutar la relación familiar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia cercana. En nuestro trabajo, que podamos ser personas honestas y honorables. Y es la invitación que nos invita la palabra del Señor. No que usted llegue hasta el momento de estar en problemas en los juzgados. Que hasta ahí usted se comprometa a ser una persona honesta. No se necesita llegar hasta ahí. No se necesita que usted sea investigado y perseguido por las instituciones gubernamentales. Empiece usted mismo a juzgar sus actos, sus pensamientos, sus acciones. Sea usted un juez para usted mismo. Prohíbase pensar en lo malo. Prohíbase maquinar pensamientos malos, pensamientos de pecado. Prohíbase a usted mismo buscar el mal, buscar el pecado. Y anímese usted mismo, busque usted la oportunidad de buscar el camino correcto. De buscar el camino que nos lleva a Dios. Y de buscar el camino que nos lleva a tener relaciones sanas con las demás personas. Relaciones de respeto, relaciones de amor, relaciones de simpatía con las demás personas. Generar generosidad y amabilidad con las demás personas. Y entonces seremos llamados personas honestas y honorables. Y la ley de Dios se cumple entonces en nuestras vidas. Quiero concluir entonces esta reflexión en esta mañana. Jesús espera mucho de nosotros. Jesús espera más que cumplamos las simples leyes y normas que se han impuesto en nuestra sociedad. Jesús nos lleva a una exigencia mucho más, mucho más profunda en nuestros pensamientos, en nuestro ser completo y nos lleva a que podamos actuar. Y si usted se siente débil, pida ayuda a Dios. Lleve esas debilidades a la cruz de Cristo y pídale al Señor cambiar. Pídale al Señor ser una mejor persona. Pídale al Señor clave en la cruz del Señor todo pecado, toda intención mala que haya en su vida. Dios puede ayudarle. Dios es el Dios de toda gracia. Dios es el Dios de perdón. Humanamente a veces es imposible cumplir el estándar del reino de Dios. Es posible que lo veamos como algo difícil de hacer. Pero saben, Dios siempre envía a su Santo Espíritu para ayudarnos. Así que pida ayuda al Señor. Él siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, como dice su palabra. La ley de Cristo siempre va a estar enfocada en el amor. La ley de Cristo siempre va a llevar como estandarte el amor. Es decir, que si usted es una buena persona es porque ama a Dios y ama a los demás. Si usted decide ser una buena persona es porque usted reconoce que necesita de Dios y también necesita ser una persona que comparta el amor de Dios con las demás personas. El estandarte es el amor. El amor, el amor que a veces nosotros egoístamente lo practicamos. Hay gente que le ha dado un sentido egoísta al amor y piensa que solo es amor hacia sí mismo. El amor es sufrido, dice la Escritura. El amor es benigno. El amor es compasivo. El amor no es egoísta. El amor siempre hace lo bueno. El amor siempre es compasivo. El amor siempre es la bendición de Dios en relación con las demás personas. Así que vivir la ley de Dios es vivir en el estandarte del amor. La Biblia dice que Él nos ha amado primero para que con la fuerza de su amor podamos hacer aquello que jamás imaginábamos hacer. Tener dignidad y perdonar incluso a nuestros enemigos. Que el perdón del Señor pueda, así como Dios nos ha perdonado, también nosotros podamos perdonar a los demás. Que usted no permita que el enojo se convierta en ira y que en esa ira se convierta en pensamientos de maldad. No permita. Antes que eso llegue, pídale al Señor su ayuda y perdone. Y perdone. No permita que el enojo y la ira se convierta en raíces de amargura en su vida. Perdone a tiempo. Perdone a tiempo. Perdone las dificultades. Perdone su pasado. Si en su pasado hubieron acciones, hubieron experiencias difíciles y usted ha quedado en su vida con dolor en su corazón, en su pensamiento, en sus emociones. Busque la ayuda de Dios. Perdone. No tiene sentido que usted traiga cargando de su pasado una gran carga de enojo, de ira y de resentimiento. Es momento de entregarlo y perdonar. Y sea libre. El perdón nos da libertad. El perdón nos da la oportunidad de reiniciar. El perdón nos da la oportunidad de sonreír. El perdón nos da también autoridad espiritual para mantener la paz con nosotros mismos y la paz con los demás. Humanamente, humanamente legal sería que nos hace daño, el que hace daño sea castigado. Humanamente eso es lo normal, que el que hace daño sea castigado. Y por supuesto para eso están las leyes, las leyes humanas están para eso. Pero antes de que podamos nosotros usar nuestras propias manos para castigar, perdonemos y dejemos todo en las manos de Dios y dejemos todo en las manos de las leyes. Y no cargue usted con la ira y con el enojo toda su vida. La ley de Cristo nos llama a amar y nos llama a amar a un nivel superior, incluso a aquellos que nos maldicen, incluso a aquellos que nos han causado daño. Y por esa razón la ley de Dios llega a ser superior porque nos lleva a un nivel superior de convivencia con los demás. Piense en esto. La ley de Cristo nos hace personas de otro nivel cultural. Nos hace ciudadanos del reino de Dios. Somos embajadores aquí en la tierra del reino de Dios. Las leyes de nuestros países son pequeñas comparadas en las leyes que cumplimos en el reino de Dios. Esas leyes que nos llevan a convivir de manera pacífica con los demás. Esa ley que nos lleva a vivir en generosidad. Esa ley que nos lleva a vivir y perdonar incluso las ofensas. Esa ley que nos lleva a vivir en convivencia armoniosa en familia. En el matrimonio que nos lleva a luchar por un matrimonio de bendición, que viva en armonía, en el gozo y la felicidad de Dios. Esa ley de Dios que nos invita a que podamos amar con todo el corazón. Que el Señor le bendiga. Y quiero hacer una oración en este momento por usted. Si usted está pasando momentos difíciles, si usted está teniendo crisis, si usted tiene problemas, si hay pecados que no ha podido dejar y que siempre están resurgiendo en su corazón y en su mente, es el momento que le pida ayuda al Señor y corte, corte toda conexión con esas tentaciones. Si en su familia hay problemas en su matrimonio, busque la ayuda de Dios. No busque la primera opción, el divorcio. Busque primero la ayuda de Dios. Busque la ayuda de Dios y le aseguro que siempre encontrará una solución a sus problemas. Busque orientación. Busque un profesional, un consejero. Busque a su pastora que le guíe, le ayude y le oriente de acuerdo a la palabra del Señor. Quiero hacer una oración por esas familias. Por esas familias que han estado en conflicto. Quiero hacer una oración por aquellos y aquellas personas que han estado sufriendo ese dilema del pecado. Que el Señor les ayude y que el Señor les pueda poder obtener la victoria sobre el pecado. Que puedan tener la victoria sobre esas tentaciones que son muy fáciles de encontrar. Y actualmente están allí a la mano las tentaciones, tentaciones por dinero, tentaciones por la moralidad sexual, tentaciones por diferentes cosas. Hay hoy muchas a nuestro alcance. Son muy fáciles de encontrar. Son muy fáciles de ver. Pero que el Señor nos ayude a tener dominio propio. Que el Señor nos ayude a sujetar nuestros malos deseos y a imponer la ley de Dios sobre todo mal deseo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Que traigamos cautivo al Señor todo mal deseo y todo pensamiento que no agrada al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, oramos y pedimos tu bendición, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres que necesitan tu ayuda, Señor. Ayúdanos a vivir bajo tu ley, Señor. Esta ley que nos invita a negarnos a vivir en pecado, Señor. Esta ley que nos invita a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu bendición. Esta ley que nos invita a vivir de acuerdo a tu reino, Señor. Esta ley que nos invita a vivir de acuerdo a tu voluntad. Amado Salvador, oramos para que tú nos ayudes, Señor, a vencer toda tentación. Toda tentación que viene a nuestra vida. Toda tentación que nos invita quizás al robo, a la mentira, que nos invita al engaño, a la fornicación, al adulterio. Todas aquellas tentaciones que vienen a nuestra vida y que nos invitan, Señor, a vivir de acuerdo al pecado, de ser esclavos del pecado. Ayúdanos, oh Dios, a vencer toda tentación, a vencer toda seducción que haya del pecado a nuestro alrededor. Y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu ley. Tu ley que nos invita a vivir en paz y en armonía. Tu ley que nos invita a vivir en honestidad, en integridad para ti, Señor. Esta ley que nos invita a vivir de manera honesta en relación con los demás. Hacer personas que hablemos verdad. Que quitemos de nuestra boca el engaño y la mentira. Y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Y que no necesitemos hacer juramentos. Que no necesitemos jurar por nadie más. Sino que nuestra palabra haya verdad. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En cualquier momento, nuestra palabra tenga verdad. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a vivir en el pacto matrimonial. Que nuestros matrimonios sean de bendición. Que podamos disfrutar nuestra relación conyugal. Que podamos crear familias de bendición. Que podamos unir dones, talentos, esfuerzos. Y podamos tener una convivencia armoniosa en familia. Así como fue la idea original. Así como fue tu deseo para el matrimonio, Señor. Ayúdanos a vivir en paz. Y a poder formar matrimonios de bendición en nuestra sociedad. Y de esa manera, podamos crear hijos e hijas de bendición. Y en bienestar. Que podamos protegerlos y bendecirlos en medio de la familia. Gracias te damos, amado Salvador, por tu ley. Porque tu ley nos lleva, Señor, a vivir de manera diferente. A superar incluso los estándares de este mundo. Tu ley nos lleva, Señor, a vivir incluso sobre los mismos estándares de las leyes humanas. Te damos gracias y te damos gloria y honra a ti. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Y les invitamos a que usted continúe sintonizando Canal 27. El canal donde predicamos la verdad. Que el Señor les bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica. Junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.